9 de la noche con 40 minutos, gracias por seguir en sintonía de Noticias Cuatro Visión y para estas fechas es normal que muchas personas caminen por los senderos de los cementerios pero en Chalatenango hay uno donde las tumbas se pueden tocar desde un vehículo Jennifer Hernández nos lo cuenta En medio de estas montañas que pertenecen al municipio de La Laguna en Chalatenango está ubicado el cementerio municipal lugar que tradicionalmente visita Don Salvador cada 2 de noviembre para enflorar a sus seres queridos en esta ocasión llegó acompañado de su yegua canela y su amigo fiel carbonero Todos los años yo siempre he sabido venir, voy aquí, voy a Comalapa y tengo dos padres que tengo familiares ¿A quiénes vienen a enflorar a este cementerio de La Laguna? Aquí a mi papá y mi mamá, él se llama Eugenio Menjíbar, mi mamá se llama Rosalina Todilla Una forma de recordarlos para ustedes Sí, 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 hay que olvidar a los difuntos Este es un cementerio diferente a muchos Hace 60 años aproximadamente la calle principal del pueblo se terminó de construir en medio del Campo Santo Un acceso que hoy en día es bastante transitado por los diferentes medios de transporte de la zona Antes aquí solo se contaba con un camino, era difícil el acceso pues Entonces quizás la municipalidad decidió para tener mejor acceso para los que vienen a enflorar pues pudieran transportarse mejor hasta aquí Y esas cruces que vemos acá a la orilla, ¿por qué quedaron así? Sí, es que el detalle es que como aquí era un camino, ¿verdad? Un camino, entonces las tumbas estaban en el centro de la calle Entonces decidieron por respeto a los familiares pues dejarlos a la orilla para que ellos vinieran a aflorar siempre y sabiendo que ellos se permanecen aquí en el centro de la calle Un poco curioso pero por motivos, como les digo, de accesibilidad pues decidieron Así la persona mayor viene hasta acá pues ya no tiene que caminar desde arriba Algunas personas pues se pueden sentir mal porque ya no tienen este momento que nosotros estamos aquí, ¿verdad? Pues sí, enflorando y todo y en cambio ya con ellas no pueden, va, por estar la calle, va Al final de esta calle que fue construida en medio del cementerio del municipio de La Laguna en el departamento de Chalatenango está ubicado también un beneficio de café y una planta de compostaje Aparte de ello tenemos una asociación donde se procesa el café también, entonces era necesario esto Inicialmente esta, bueno aquí la laguna, su calle principal pasaba en esta parte de acá, toda esa parte y la entrada principal del cementerio era esta parte, entonces al aperturar acá pues obviamente tocó que mover digamos, había un camino ya, ¿verdad? había un camino pero en realidad no estaba tan amplio y el alcalde en ese momento pues y su consejo volvieron a bien la accesibilidad tanto para el acceso a estos lugares que le estaba mencionando como también el ordenamiento para nuevos personas que iban a pues a descansar aquí para la eternidad Esta construcción ha convertido el cementerio municipal de La Laguna en un lugar peculiar para muchas familias que este 2 de noviembre llegan a inflorar Con imágenes de Daniel Acevedo, Jennifer Hernández, Noticias Cuatro Visión